Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Xeneco Show y aquí voy a traer una reacción de La Voz República Dominicana. Recuerden recalarme un like, recuerden suscribirse, el botoncito de gracias para que aportes al canal que está ahí debajo que puso YouTube y también te voy a dejar mi cuenta de Instagram. Señores, nos fuimos con este chico llamado Steven Carecantinas. Wow, pero y en verdad el brother se llama así. Bueno, va a interpretar la canción Hawaii. Esta canción es del cantante colombiano Maluma. Así que vamos allá a ver qué tal canta, qué tal interpreta, señores. Ok. Ok, voy a decirle a la gente nueva que voy a tener que parar bastante por motivos de copyright o si no YouTube me tumba el video inmediatamente o me lo bloquea. Lo primero es que el chico tiene una voz bonita, sí, tiene una voz súper suave, súper dulce, pero siento que está, hay una gotica, pero una gotica pequeñita de la voz de él que está fuera de la canción, de la música, ¿saben? Pero vamos a ver cómo se va desarrollando. Déjame decirte, se ve que él te trata bien que soy un caballero, pero eso no cambiará que yo llegué primero. Ok. Nos fuimos bien. Me gusta mucho, entró súper bien en el coro, creo que está cantando el coro genial. Y me gusta mucho que él tiene muchos juegos de voz interesantes. Hace un ratito hizo un juego de voz que algunas veces no es bueno meterle tanto, 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 porque uno, saturas la canción y también algunas veces hay notas en las canciones que tú no le puedes meter juego porque lo que hace es que la desentonas. Pero por ahora en el coro va súper bien, señores. Me gusta mucho. Para que yo vea cómo te va, para que yo vea, puede que no te haga falta, nada, aparentemente, nada. Ok. Por ahora en el coro de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram, lo que posteas. Para que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal, porque el amor no se compra con nada. Ok. Ok. Porque el amor no se compra con nada. No te dije quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Gracias. Ok, ojo con lo que voy a decir con esto y lo digo para que el cantante que esté ahí, de lo que yo sé, del conocimiento que yo tengo, aprendan algo. Ojo, no soy maestro de canto, pero tengo mucho cantando y puedo dar, aunque sea uno, dos, tres consejos. Miren, también para la gente de República Dominicana, que quizás vaya a ver esta reacción, yo estoy haciendo reacciones de la voz de Perú y muchos participantes me escriben y me dicen gracias por la opinión, o sea, lo toman súper bien. Le digo eso para que sepan. Miren, el chico tiene una voz excelente que con un buen profesor de canto cantaría, pero súper genial, ¿saben? Pero sí hubo mucha desentonación en la canción. Hubo un par de desafinadas que quizás, no sé si los maestros no se dieron cuenta, voy a ver lo que le van a decir ahora, pero sí hubo varias desentonadas que se pueden arreglar, pero de la voz de él yo le doy un 80% que si viene alguien, como les digo, y le enseña par de clases, par de cosas bien, el brother va a cantar excelentemente bien porque juega mucho con la voz, tiene una voz potente cuando sube y tiene un matiz de voz muy bonito. Pero ¿y qué fue? ¿Nos bolsearon antes de que él terminara o no se ponga frecuencia del que se dijo después de la canción? ¿Quién lo había terminado? ¿Echaba el capela? A capela porque la verdad le salió. Indiscutiblemente sentí la vibra, el espíritu joven lo sentí y le di, bienvenido. Loco, gracias. No, 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 bienvenido. Bien. Dale, echa pa' acá, echa pa' acá. Yo dije, yo dije, yo dije. Loco, ¿cómo tú te llamas, loco? Yo me llamo Steven Brito, pero en las redes me dicen Care Cantina. ¿Qué edad tú tienes, Steven? Yo tengo 21. ¿Y a qué te dedicas? A crear videos en las redes sociales, estudios. Ah, tú eres youtuber y eso, ¿no? Exacto. Yo creo que hago un video con musicólogos porque ya somos el team musicólogos. No, y ya. Qué bien, qué bien. Me encanta, me encanta Musicólogo el libro. Pero Musicólogo el libro tiene una vibra espectacular y para mí es un excelente rapero de República Dominicana. Me encanta muchísimo él. Ojo, también respeto a esos maravillosos jurados que están ahí, que para mí son cantantes espectaculares, con una trayectoria grandísima, pero cool. ¿Cómo a darle? Estamos aquí. ¿Quién lo diría? Tú no sabes que yo le dije adiós. Si se me voltea uno, yo creo que sea un musicólogo. Para que tú veas que sea un maravilloso. Y si se me voltea en todito, que es el primero. Y ahí está. Ahí está. ¿Qué pasó, alguien, bro? El final, mi gente. El team musicólogo, ¿qué fue? Ese muchacho va pa'lante. Eddie Herrera. Gracias, gracias, gracias. Duro, 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 duro. Bienvenido, felicidades, además. Te va a ir muy bien. Quiero decirle algo, los que organizan la Voz Perú-República Dominicana, que cuando un participante vaya entrando, no dejen que el participante entre como sin nada. O sea, pónganle una música de suspenso bien chula cuando él vaya entrando para que se vea como con más intriga las cosas. ¿Entienden? Por ejemplo, fíjense en la Voz Perú o México y todo eso, que le van poniendo como una canción de intriga cuando el concursante va caminando, también cuando va a elegir a los participantes. Y eso llama mala atención y hace que la gente se quede ahí pegado viendo lo que va a suceder. Porque cuando él entró no había nada de bulla y es como que tú te quedas así, como que no sé si me entienden. Pero nada, señores, súper duro el chamaquito. Si tú quieres más reacciones de República Dominicana, déjamelo ahí en los comentarios. Así que ya tú, Chávez, recuerda regalarme un like, suscríbete, mi cuenta de Instagram y el botoncito de gracias. Esto es Chenekou Show.